Hola compañeros del Planeta FADLA, Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica. Expertos en procesos de learning. Expositor Víctor Zapata, quien les habla. Vivo en Quito, Ecuador. Trabajo en el Colegio Nacional Pomaski. Mi tema de exposición, el learning, un nuevo reto del docente. Introducción. La educación actual afronta múltiples retos. Uno de ellos es dar respuesta profunda a los cambios sociales, económicos, culturales, que preveen para la sociedad de la información. Internet, la red de redes, ha generado un enorme interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La utilización con fines educativos abiertos a la reflexión y a la investigación. Especialmente como recurso tecnológico de enseñanza-aprendizaje. Como que sea abierto, dinámico y flexible. Este reto tiene el docente en la enseñanza presencial y virtual, por qué no decirlo. Cuyo objetivo fundamental es integrar la web 2.0. La internet en la educación. La facilidad para obtener información es solo una de las muchas ventajas que nos ofrece el internet. Nos regala en el ámbito educativo. Los estudiantes, maestros, tutores, directores, gerentes de educación están creando una nueva sociedad virtual. ¿Qué nos ofrece el internet? La internet nos ofrece juegos educativos, digitales, aprendizaje colaborativo, tecnologías web 2.0, blogs, wikis, chat, educación virtual, mediante las plataformas Moodle, Caroline, doqueos, redes sociales, Facebook, Twitter, televisión educativa, correos electrónicos. La educación tradicional, ¿cuál es una de las ventajas? La relación es directa entre el maestro y alumno. Se puede corregir cualquier error o aclarar dudas en el momento. Existe socialización al interactuar con los compañeros. Se puede intercambiar puntos de vista en clase. Pero no olvidemos que algunos compañeros solo tienen dos horas a la semana y es muy difícil tener una interacción entre ellos. Las desventajas. El alumno se vuelve pasivo. Siempre el maestro es el que abarca toda la asignatura y el estudiante no es creativo. Las ventajas de la educación en línea. Los estudiantes pueden mantener su estilo de vida, su ritmo cotidiano, cumplir obligaciones familiares, sociales o laborales, mientras se siguen educando. Además, muchos estudios han sacado a relucir que el estudiante a distancia tiene mayor autodisciplina, independencia, motivación y un autoaprendizaje que le sirve a él. La desventaja. No se puede comprender la información con facilidad. Es decir, aquí tendremos que aplicar la metodología PASIE. La propuesta. Las ventajas que suelen atribuir a esta modalidad de aprendizajes son la unión de las dos modalidades que combina un BLEARN. ¿Por qué no decir que la presencial se lo realiza? Y el punto de apoyo sería la virtual, trabajando con una plataforma Moodle en la cual nosotros podemos hacer recuperaciones. La educación presencial versus la virtual. La presencial. Clases por el tutor, profesor. Aplica la misma metodología tradicional, conceptual, procedimental y actitudinal. Mientras que en la virtual, actividades tenemos colaborativas, interacción, estudiante, maestro, metodología PASIE. Para llegar al éxito y utilizar las herramientas web 2.0. El reto del profesor hoy en día es uno de estos. Acceso fácil e inmediato a gran cantidad de información en línea, colaboración en línea, comunicación sincrónica basadas en chat, comunicación sincrónica avanzada en videoconferencias, apoyo de trabajo colaborativo, materiales curriculares, herramientas de apoyo y orientaciones, la tutoría y seguimiento de los alumnos. Tenemos herramientas de apoyo al diseño, desarrollo de materiales y para la integración de los que ya existen. Utilizando la metodología PASIE, presencia, alcance, capacitación, interacción, el learning, llegaremos al éxito. Muchas gracias.